¿Qué es la recomendación? ¿Quién define los bienes del Estado de dominio privado? ¿O es que es la finalidad del uso cotidiano que se le está dando? Hay comunidades campesinas que efectivamente, a pesar de que tienen delimitados sus terrenos, la transferencia es muy complicada. Entonces, bueno, pero ese todavía es un mejor escenario porque finalmente si está delimitado la titularidad de la comunidad campesina, el conflicto es entre los que venden a nombre de la comunidad campesina, si tienen poder o no, y los que compran. Pero el problema se ahonda cuando tengo una comunidad campesina que no tiene delimitados sus terrenos. Efectivamente, eso es un tema que lo tiene pendiente, incluso eso lo está viendo ahora agricultura con los gobiernos regionales, que es parte de su competencia y están transferidos ya a los gobiernos regionales. Es especial importancia para el Ministerio contar con una norma que nos permita a nosotros el poder corregir aquellas deficiencias en la normativa actual y que, repito nuevamente, permitan ejercer una mejor regulación, una mejor ejecución y aplicación de la norma por parte de los gobiernos regionales. En el actual reglamento, uno de los artículos decía que el conductor de canotaje, previo a la prestación del servicio, debería de verificar que el turista sepa nadar. Algo que resulta imposible porque lo que tendría que hacer en ese momento el conductor sería, tú turista, a ver, ándate al río, demuéstrame que sabes nadar y luego de eso recién subes al bote. Algo que no podría suceder. Entonces, para evitar todo ello, yo sé, de repente esto va a demandar, como lo dijeron en Lunagonal, como lo dijeron también en Cusco y en Arequipa, va a demandar un poco más de tiempo para que el turista pueda realizar la actividad porque va a tener que llenar un formato. Preferiríamos, creo, nosotros tomarnos 5 o 10 minutos más en que se llene este formato o se llene este formato a que posteriormente pueda suceder un accidente que después todos nos tengamos que lamentar. En los rápidos, clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué institución del Estado clasifica o dice que estos son clase 1, clase 2, clase 3, clase 4? Son las entidades evaluadoras las que están definiendo la clase 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque son las entidades evaluadoras las que conocen, en realidad, el tema del río. En cuanto a una institución del Estado, el Ministerio no tiene una competencia sobre esta clasificación, vamos a decir, de los ríos. En este caso, las entidades evaluadoras, en base a su experiencia, son las que clasifican tanto el grado de dificultad, el caudal y la peligrosidad de cada uno de ellos.